... Yo les voy a poner en antecedentes de donde nos habíamos quedado, porque habían pasado muchas cosas, Alfonso II del Casto había conseguido derrotar a los moros después de que estos asolaran Oviedo, y cuando los moros estaban preparando una nueva ofensiva contra Oviedo, va el emir y se muere, el emir Hizam, y Hizam que era hijo de Abderramán, el fundador del Emirato de Córdoba. Se murió en abril del 796, después de sólo seis años de reinado. Este Hizam, hay que decir que era un político de enormes virtudes, como su padre Abderramán, eran tipos los dos inteligentes, decididos, piadosos. No vamos a poder decir lo mismo del que hereda a Hizam, que es su hijo Al-Hakam I, que vamos a llamar en nuestra crónica Al-Aqam, como los cronistas antiguos. Este Al-Aqam tenía un carácter absolutamente distinto, despótico, dubitativo, también innecesariamente cruel, y con este, con Al-Aqam, iba a vivir Al-Ándalus, la España islámica, un periodo realmente sangriento. ¿Qué le pasa a Al-Aqam? Que nada más llegar al trono, se le multiplican las rebeliones. Por una parte, sus tíos, Suleiman y Abdalá, le disputan el trono. Por otra, las principales ciudades del Emirato se le sublevan. Toledo, Mérida e incluso la propia Córdoba. Al-Aqam ahogará todas esas sublevaciones en sangre. Particularmente brutal será la represión en Toledo, donde 500 notables de la ciudad fueron degollados en lo que pasó a la historia como la jornada del foso. Pero tampoco se quedará corta la represión en Córdoba, donde el Emir hizo crucificar a 300 personas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se sublevan esas ciudades? El asunto es complejo y merece que lo miremos despacio. Así que vamos a mirarlo despacio y poniendo un poco de atención. Vamos a ver, ante todo hay que tener presente que la dominación islámica en la España conquistada, y mucho más en este siglo VIII, ni mucho menos era homogénea. Por explicarlo esquemáticamente, bueno, podemos decir que el Emir ejercía su poder sobre una ciudad o una región según hubieran sido las condiciones de su rendición. Así, por ejemplo, había lugares que habían pasado bajo poder musulmán después de una victoria militar, Mora, y aquí no hubo contemplaciones. En esos lugares mandaba completamente el Emir, o sus delegados, y punto redondo. Los viejos pobladores quedaban obligados a la más total sumisión. Pero hubo otros sitios donde la victoria islámica fue pactada mediante capitulación, lo que llamaban los moros su. Aquí la ciudad se rendía, pero bajo condiciones concretas, y el Emir quedaba obligado a respetar esas condiciones. Y además, hubo un tercer grupo de ciudades donde el poder del Emir todavía estaba más diluido. ¿Por qué? Porque eran ciudades que se habían incorporado previo tratado de paz. Ad lo llamaban ellos. Y este trámite implicaba una cierta autonomía política. Las ciudades que pactaron con el Islam por esta vía, del tratado de paz, quedaban en estatuto de protegidas o aliadas, y podían seguir practicando su religión, mantener su libertad y poseer sus tierras. Sobre este complejo paisaje hay que añadir otras líneas que aún lo complican más. Por un lado, hay regiones que se han islamizado bajo el poder de una familia conversa, es decir, gentes que se han hecho musulmanas para mantener su hegemonía. Es el caso de los Banu Kasi, en el Valle del Ebro, que ya hemos visto. Pero es también el caso de los Al-Chiliki, en Mérida. Al-Chiliki quiere decir el gallego, que es como los moros llamaban a todos los hispanos del noroeste. Esa familia, Al-Chiliki, abjuró del cristianismo y se convirtió al Islam en algún momento de la segunda mitad del siglo VIII. Y desde entonces gozó de una influencia decisiva en lo que hoy es el norte de Extremadura. Estos poderes locales se sometían formalmente al emir de Córdoba, pero en la práctica hacían y deshacían a su antojo en sus respectivos territorios. Y esto es importante contarlo, porque, claro, estas familias locales se habían convertido en auténticos poderes fácticos de gran influencia en el conjunto de Al-Ándalus, no solo en su región. Y así, cada vez que en el emirato había una lucha de poder, y las había continuamente, las diferentes facciones rivales trataban de atraerse la simpatía de estas grandes familias. Bueno, pues eso es lo que pasará en Mérida. Un tío del emir, Al-Aqan, Suleiman, busca apoyos en Mérida y al parecer los consigue. Al-Aqan tiene que acudir allí con sus tropas para demostrar quién manda. Lo va a lograr, pero esta intervención va a inaugurar una cadena ininterrumpida de sublevaciones en Mérida que se prolongará durante todo el siglo siguiente. Pero hablábamos de otras líneas que complicaban aún más el paisaje sociopolítico de Al-Ándalus, y a ellas hemos de referirnos porque nos dan la clave de las siguientes sublevaciones. Y es que además de la distinta situación de cada ciudad, según sus condiciones de rendición, y además de la influencia de los poderes locales, resulta que la propia sociedad andalusí se hallaba fragmentada en grupos malavenidos. Una primera división social, ya nos hemos referido antes a ella, es la que separa a las distintas minorías del bloque musulmán. Árabes, bereberes, yemeníes, sirios, etc. Cada una de esas pertenencias étnicas va a seguir siendo fuente de conflictos, porque los emires se empeñarán en mantener la hegemonía de los árabes sobre las demás etnias. De hecho, el sistema de poder del Emirato puede ser definido como una variante de la vieja organización tribal árabe. Son sus clanes y sus rivalidades. Bueno, y si esto es complicado, hay que sumarle otra división. Otra división dentro del propio sistema de poder islámico. Porque el sistema de poder islámico estratificaba a la sociedad en cuatro grupos diferenciados. En la cúspide, o sea que esto del diálogo y tal no es verdad, vamos a explicarlo así. En la cúspide estaban los imágenes musulmanes, que eran los que mandaban, y punto redondo. Después estaban los muladíes, es decir, los hispanos conversos al islam. Bajo ellos estaban los maulas, que eran los clientes o siervos de los anteriores. Y en la base estaban los mozárabes. ¿Qué eran los mozárabes? Pues los mozárabes eran cristianos que no habían renegado de su fe y a los que se grababa con severos impuestos para que pudieran seguir practicándola. Contra la absurda imagen de pacífica convivencia multicultural y todo eso, que eso defiende mucho, la verdad es que ser cristiano en Al-Andalus era muy difícil. Estaba prohibida toda manifestación externa del cristianismo, estaba prohibido negar el carácter profético de Mahoma, estaba prohibido dejar de ser musulmán para volver a ser cristiano, estaba prohibido difundir el cristianismo entre las gentes y la pena para quienes infringieran esos vetos era con frecuencia la muerte. Así pues, conflictos territoriales, conflictos sociales, conflictos étnicos, conflictos religiosos, seguramente nuestros oyentes estarán haciendo un lío. Un auténtico lío. Pues imagínese a Al-Aqan, que estaba sentado encima de ese avispero y además con el temperamento menos adecuado posible para gobernarlo. Al-Aqan era un radical. El nuevo emir tenía un proyecto, reforzar la hegemonía árabe, islamizar más a fondo el emirato, para eso estableció en el derecho la doctrina maliki, de tipo fundamentalista, y aumentar su propio poder sobre la base de más impuestos. No era un proyecto distinto del de sus predecesores, pero él sí era distinto. Menos inteligente, luego menos flexible, y menos piadoso, luego menos respetado por sus súbditos. Fíjate que hay una historia que cuentan de que estaban en Córdoba rezando a la gente y entre la multitud salían voces que le gritaban ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Baja y reza! porque estaban en su palacio dándole al plimple. Bueno, bueno. Eso le reporta la enemistad de casi todo el mundo, tanto de las minorías rectoras como de las capas más pobres. Y así al emir le estalló al ándalus en las manos. Le estalló en las manos, pero del todo, porque cuando ha sofocado temporalmente la revuelta de Mérida, le llegan noticias de que se ha sublevado Toledo. La vieja capital hispanogoda, Toledo, hay que recordar que era la capital de España, era una de las ciudades que contábamos antes que tenía el estatuto de aliada. Y eso significa que tenía una autonomía más que notable. ¿Quién había en Toledo? Bueno, básicamente los mismos que antes de la invasión Mora, es decir, muladíes que eran hispanogodos o hispanoromanos que se habían convertido ahora al islam, mozárabes, o sea cristianos, judíos, y añadida a estos había una minoría árabe asentada sobre todo en el campo. Toledo, ciudad autónoma, ciudad orgullosa de su estatuto, empieza a focalizar la oposición a Alacán. Era el año 797. Otras fuentes dicen que el año 800. Abderramán e incluso Gizam hubieran tratado de solucionar el problema con mano izquierda, aún sosteniendo la cimitarra en la derecha. Alacán, no. El nuevo emir, después de haber amagado en vano con una solución armada, busca un gesto ejemplar que atemorice a otros posibles disidentes. Así que envía Toledo como delegado a un hombre de su confianza, un muladí de Huesca llamado Amrush Ben Yusuf, amorroz, en las crónicas. Pues este amorroz se presentó como hombre de paz. Para limar desavenencias convocó a 500 notables de la localidad, tanto musulmanes como cristianos. Los invitados fueron llegando al palacio del gobernador, pero lo que encontraron no fue un banquete, sino los puñales de los verdugos de amorroz, que degollaron a los toledanos según fueron llegando. Cuentan que entre las víctimas se hallaba el obispo herético Elipando, de aquel que hablábamos. Exactamente, el testículo del anticristo. Sí, sí. Los verdugos, a medida que iban matando a los notables, arrojaban sus cadáveres a un foso, y por eso este sangriento episodio pasó a la historia como la jornada del foso. Así sometió Alacán la ciudad de Toledo. Estas sublevaciones, las de Mérida y la de Toledo, habían enseñado a Alacán que no podía fiarse de nadie, cosa que ella llevaba puesta, porque es que tenía este carácter. ¿Y qué hizo entonces el emir? Aplicar mano dura. Pero claro, para aplicar mano dura necesitaba un ejército fiel. ¿Y dónde encontrarlo si no se fiaba de nadie? Pues en el exterior. Así que se pone a reclutar, pero miles, varios miles de esclavos, lo mismo bereberes, quemozárabes, que eslavos, y organiza una guardia personal de más de 2.000 eslavos, precisamente gente incorporada del centro de Europa, a los que llamaban los mudos, porque no conocían el árabe ni el romance, y por tanto no podían hablar con nadie, solo podían hablar entre ellos. Pero claro, este ejército costaba dinero. ¿Y de dónde podía sacar el dinero? De los impuestos. Lo cual iba a dar lugar a nuevas revueltas populares, y esta vez en la propia capital, en Córdoba. Sí, la mecha del descontento prende en Córdoba. Será la llamada revuelta del Arrabal, porque partió precisamente de ese barrio al otro lado del río, y habitado tanto por funcionarios de palacio, como por menesterosos que acudían al calor de la riqueza. Un grupo de notables de Córdoba, harto del emir, conspira. Se trata de derrocar a Alacán, sustituirle por su primo, Muhammad ibn al-Qasim, y entonces Muhammad finge aceptar la propuesta, pero lo que hace es acudir a Alacán y delatar a los conspiradores. La venganza de Alacán será terrible. La guardia palatina entra en el Arrabal a sangre y fuego. Los muertos se contarán por miles. Trescientos de aquellos notables serán crucificados cabeza abajo, a orillas del Guadalquivir. Pues eso, la convivencia multicultural. En fin, bueno, Mérida, Toledo, Córdoba. La historia tiende a mostrarnos estas revueltas como tres momentos singulares, pero en realidad fueron procesos que se desarrollaron durante largos años y que se manifestaron en varias revueltas sucesivas. Mérida va a vivir en permanente insurrección. Toledo volverá a ser escenario de sublevaciones en 811, en 829. Córdoba también volverá a levantarse en 818. Alacán, superado por los acontecimientos internos, busca pacificar el frente exterior. Pide una tregua con Carlomagno. A la vez que intenta neutralizar a los rebeldes cristianos del norte, pero sin éxito. Mientras tanto, claro, Alfonso desde Oviedo asiste al espectáculo con un enorme interés, porque después de haber visto dos veces arrasada la capital asturiana, ahora los problemas de Alacán le abrían oportunidades insospechadas. Y Alfonso no las desaprovechará. Hissam, que era hijo de Abderramán, el fundador del Emirato de Córdoba. Se murió en abril del 796, después de sólo seis años de reinado. Este Hissam, hay que decir que era un político de enormes virtudes, como su padre Abderramán. Bueno, eran tipos los dos inteligentes, decididos, piadosos. No vamos a poder decir lo mismo del que hereda a Hissam, que es su hijo, Al-Hakam I, que vamos a llamar en nuestra crónica Alacán, como los cronistas antiguos. Bueno, pues este Alacán tenía un carácter absolutamente distinto. Despótico, dubitativo, también innecesariamente cruel. Y con este, con Al-Hakam, iba a vivir al Andalus, la España islámica, un periodo realmente sangriento. ¿Qué le pasa a Al-Hakam? Que nada más llegar al trono, se le multiplican las rebeliones. Por una parte, sus tíos, Suleiman y Abdalá, le disputan el trono. Por otra, las principales ciudades del Emirato se le sublevan. Toledo, Mérida, e incluso la propia Córdoba. Al-Hakam ahogará todas esas sublevaciones en sangre. Particularmente brutal será la represión en Toledo, donde 500 notables de la ciudad fueron degollados en lo que pasó a la historia como la jornada del foso. Pero tampoco se quedará corta la represión en Córdoba, donde el Emir hizo crucificar a 300 personas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se sublevan esas ciudades? El asunto es complejo y merece que lo miremos despacio. Así que vamos a mirarlo despacio y poniendo un poco de atención. Vamos a ver, ante todo hay que tener presente que la dominación islámica en la España conquistada y mucho más en este siglo VIII, ni mucho menos era homogénea. Por explicarlo esquemáticamente, bueno, podemos decir que el Emir ejercía su poder sobre una ciudad o una región según hubieran sido las condiciones de su rendición. Así, por ejemplo, había lugares que habían pasado bajo poder musulmán después de una victoria militar, Mora, y aquí no hubo contemplaciones. En esos lugares mandaba completamente el Emir o sus delegados y punto redondo, los viejos pobladores quedaban obligados a la más total sumisión. Pero hubo otros sitios donde la victoria islámica fue pactada mediante capitulación, lo que llamaban los moros su. Aquí la ciudad se rendía pero bajo condiciones concretas y el Emir quedaba obligado a respetar esas condiciones. Y además, hubo un tercer grupo de ciudades donde el poder del Emir todavía estaba más diluido. ¿Por qué? Porque eran ciudades que se habían incorporado previo tratado de paz. Ad lo llamaban ellos. Y este trámite implicaba una cierta autonomía política. Las ciudades que pactaron con el Islam por esta vía del tratado de paz quedaban en estatuto de protegidas o aliadas y podían seguir practicando su religión, mantener su libertad y poseer sus tierras. Sobre este complejo paisaje hay que añadir otras líneas que aún lo complican más. Por un lado, hay regiones que se han islamizado bajo el poder de una familia conversa, es decir, gentes que se han hecho musulmanas para mantener su hegemonía. Es el caso de los Banu Qas en el Valle del Ebro que ya hemos visto. Pero es también... En la cúspide, o sea que esto del diálogo y tal no es verdad, vamos a explicarlo así. Vamos a ver, en la cúspide estaban los himasores musulmanes que eran los que mandaban y punto redondo. Después estaban los muladíes, es decir, los hispanos conversos al Islam. Bajo ellos estaban los maulas que eran los clientes o siervos de los anteriores. Y en la base estaban los mozárabes. ¿Qué eran los mozárabes? Pues los mozárabes eran cristianos que no habían renegado de su fe y a los que se grababa con severos impuestos para que pudieran seguir practicándola. Contra la absurda imagen de pacífica convivencia multicultural y todo eso, que eso defiende mucho, la verdad es que ser cristiano en Al-Andalus era muy difícil. Estaba prohibida toda manifestación externa del cristianismo, estaba prohibido negar el carácter profético de Mahoma, estaba prohibido dejar de ser musulmán para volver a ser cristiano, estaba prohibido difundir el cristianismo entre las gentes y la pena para quienes infrigieran esos vetos era con frecuencia la muerte. Así pues, conflictos territoriales, conflictos sociales, conflictos étnicos, conflictos religiosos, seguramente nuestros oyentes están haciendo un lío. Un auténtico lío. Pues imagínese a Al-Aqan que estaba sentado encima de ese avispero y además con el temperamento menos adecuado posible para gobernarlo. Al-Aqan era un radical. El nuevo emir tenía un proyecto, reforzar la hegemonía árabe, islamizar más a fondo el emirato, para eso estableció en el derecho la doctrina maliquí de tipo fundamentalista y aumentar su propio poder sobre la base de más impuestos. No era un proyecto distinto del de sus predecesores, pero él sí era distinto. Menos inteligente, luego menos flexible y menos piadoso, luego menos respetado por sus súbditos. Fíjate que hay una historia que cuentan de que estaban en Córdoba rezando a la gente y entre la multitud salían voces que le gritaban ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Baja y reza! Porque estaba en su palacio dándole al plimple. Bueno, bueno. Eso le reporta la enemistad de casi todo el mundo, tanto de las minorías rectoras como de las capas más pobres. Y así al emir le estalló al ándalus en las manos. Le estalló en las manos pero del todo porque cuando ha sofocado temporalmente la revuelta de Mérida le llegan noticias de que se ha sublevado Toledo. La vieja capital hispanogoda, Toledo, hay que recordar que era la capital de España, era una de las ciudades que contábamos antes que tenía el estatuto de aliada y eso significa que tenía una autonomía más que notable. ¿Quién había en Toledo? Bueno, básicamente los mismos que antes de la invasión Mora, es decir, muladíes que eran hispanogodos o hispanoromanos que se habían convertido ahora al islam, mozárabes, o sea cristianos, judíos y añadida a estos había una minoría árabe asentada sobre todo en el campo. Toledo, ciudad autónoma, ciudad orgullosa de su estatuto, empieza a focalizar la oposición a Alacán. Era el año 797, otras fuentes dicen que el año 800. Abderramán e incluso Gisam hubieran tratado de solucionar el problema con mano izquierda aún sosteniendo la cimitarra en la derecha. Alacán... ...manos pero del todo porque cuando ha sofocado temporalmente la revuelta de Mérida le llegan noticias de que se ha sublevado Toledo. La vieja capital hispanogoda, Toledo, hay que recordar que era la capital de España, era una de las ciudades que contábamos antes que tenía el estatuto de aliada y eso significa que tenía una autonomía más que notable. ¿Quién había en Toledo? Bueno, básicamente los mismos que antes de la invasión mora, es decir, muladíes que eran hispanogodos o hispanoromanos que se habían convertido ahora al islam, mozárabes, o sea, cristianos, judíos, y añadida a esto había una minoría árabe asentada sobre todo en el campo. Toledo, ciudad autónoma, ciudad orgullosa de su estatuto, empieza a focalizar la oposición a Alacán. Era el año 797, otras fuentes dicen que el año 800. Abderraman e incluso Gizam hubieran tratado de solucionar el problema con mano izquierda, aún sosteniendo la cimitarra en la derecha. Alacán, no. El nuevo Emir, después de haber amagado en vano con una solución armada, busca un gesto ejemplar que atemorice a otros posibles disidentes. Así que envía Toledo como delegado a un hombre de su confianza, un muladí de Huesca llamado Amrush Ben Yusuf, amorroz, en las crónicas. Pues este amorroz se presentó como hombre de paz. Para limar desavenencias convocó a 500 notables de la localidad, tanto musulmanes como cristianos. Los invitados fueron llegando al palacio del gobernador, pero lo que encontraron no fue un banquete, sino los puñales de los verdugos de amorroz que degollaron a los toledanos según fueron llegando. Cuentan que entre las víctimas se hallaba el obispo herético Elipando, de aquel que hablaba. Exactamente, el testículo del anticristo. Sí, sí. Los verdugos, a medida que iban matando a los notables, arrojaban sus cadáveres a un foso y por eso este sangriento episodio pasó a la historia como la jornada del foso. Así sometió Alacán la ciudad de Toledo. Estas sublevaciones, las de Mérida y la de Toledo, habían enseñado a Alacán que no podía fiarse de nadie, cosa que ella llevaba puesta porque es que tenía este carácter. ¿Y qué hizo entonces el emir? Aplicar mano dura. Pero claro, para aplicar mano dura necesitaba un ejército fiel y ¿dónde encontrarlo si no se fiaba de nadie? Pues en el exterior. Así que se pone a reclutar, pero miles, varios miles de esclavos, lo mismo bereberes, que mozárabes, que eslavos y organiza una guardia personal de más de 2.000 eslavos, precisamente, gente incorporada del centro de Europa, a los que llamaban los mudos porque no conocían el árabe ni el romance y por tanto no podían hablar con nadie, solo podían hablar entre ellos. Pero claro, este ejército costaba dinero y ¿de dónde podía sacar el dinero? De los impuestos, lo cual iba a dar lugar a nuevas revueltas populares y esta vez en la propia capital, en Córdoba. Sí, la mecha del descontento prende en Córdoba. Será la llamada revuelta del Arrabal porque partió precisamente de ese barrio al otro lado del río y habitado tanto por funcionarios de palacio como por menesterosos que acudían al calor de la riqueza. Un grupo de notables de Córdoba, Arto de Lemir, conspira. Se trata de arrocar a la Khan, sustituirle por su primo Muhammad Ibn Al-Qasim Gracias.